En las actividades programadas, los caninos mostraron su destreza y las personas junto con sus mascotas se divirtieron y en medio de la complicidad humana-animal se vivió una verdadera fiesta. A él lo tenía en un aeropuerto, entonces mi tío lo cogió y nos lo trajo a nosotros. Fue el primer puesto, gracias a Odin, porque Odin es muy obediente. Varias ideas se plantearon durante el evento, entre ellas la donación de alimento para la perrera municipal, la cual tuvo aceptación porque se recibieron 6 bultos y 22 kilos de cuido. Coordinado desde la Dirección Local de Salud, en cabeza de Viviana Arenas y de nuestro alcalde Herbert Henry, y con un grupo de animalistas hermosos que hay en este municipio, varias instituciones, ejército, policía nacional, Secretaría de Control Interno, Secretaría de Cultura, mucha gente que quiere aportar con la causa. 100 caninos hacen parte del albergue, de los cuales 80 estaban en adopción, 8 de ellos encontraron familia, las cuales debieron llenar un formulario de adopción en el que adquirían el compromiso de velar por el bienestar y salud de los perritos, permitiendo así un seguimiento constante. El proceso de adopción fue que yo desde mi casa escuché que se podían adoptar estos animalitos y yo soy muy defensora de las causas justas, y esto es una causa justa. Proteger y hacerse responsable de una mascota ahora es un deber, y la norma los ampara, por eso debemos darles mucho amor, ellos hacen parte de nuestra familia.